Yo soy Gustavo Aguirre y me presento en estas elecciones para Bocalía en el Consejo Provincial de Educación para poder dar continuidad a una política de defensa de la escuela pública y específicamente de la escuela secundaria. Esto lo hemos empezado a desarrollar con la construcción curricular, con la participación de más de 144 delegados de todas las escuelas secundarias de la provincia, para evitar que el gobierno imponga un modelo de escuela secundaria bajada por especialistas, un modelo que Macri difundió en una actividad pública en Bariloche recientemente, donde pone de modelo la fragmentada escuela secundaria que hay en la jurisdicción de Río Negro. Vamos para defender un sistema educativo secundario único, de calidad y al servicio de los intereses de los alumnos de toda la provincia.